Aquí tengo mi cafecito, espero y agarren algo también porque vamos a comenzar. Bueno, tengo de diferentes tiendas, así que les voy a tratar de explicar de qué tiendas. Y es un haul mixto de muchas cosas, así que vamos a comenzar por TJ Maxx. La TJ Maxx me gustó, agarré, déjenme acerco para que me vean. Agarré pestañas, últimamente me han estado gustando así como más sencillas, como las que traigo ahorita. Y se me hacen bonitas, agarré estos $6.99 y $5.99, la verdad no se me hacen nada caros. Tengo más pestañitas aquí, estas otras se parecen a las de Ardell, que el paquete vale creo que, no sé, que $12. Y este me costó $5.99, igual muchas de estas solamente las uso una vez, trato de reutilizarlas, pero la verdad me es muy difícil. Así que agarré varios paquetitos, son más o menos igual, pero no, son un poquito diferentes los estilos. También agarré uñas, estas $4.99, $4.99 y estas $3.99. Y me gustan los estilos como puntiaguditas, larguitas, estas se me hacían bonitas. Y estas que traigo, también son, no son de la TJ Maxx, pero son también de las que se pegan. Si andan buscando uñas baratas, aquí se me hace una buena opción. Usualmente en otros lugares están como $7.00, así que un dato. Vi estos que son como, es random, es de todo un poco en este haul. $7.99, déjenlos aquí porque la verdad me picaba por sentirlos, más o menos me imagino cómo se sienten. Pero, según estos son desechables, básicamente los puedes tirar, desechar, ya que los usas. Son de, ¿cómo se dice? Como de palma. Están bastante gruesos la verdad. No sé, como para un postrecito, este, sí de palma y son, son biodegradables, según. Entonces, no más, me gustó como, igual si quieres me imagino que los puedes lavar, no hay problema. En la TJ Maxx agarré este set de panty y blusa. Y venía con otro par que ya utilicé, nada más que sí me gustó, quería enseñárselos. El otro es como, salú, el otro es como, salú, como cafecito. Me gustó, lo único que no es de que cuando te estás subiendo el panty, pues lo rompí. Como es, como, ¿cómo se llama eso? Encaje. Le metes las uñotas, así que tengo que tener cuidado porque si no también este lo voy a romper. Pero se me hizo bonito el bra y todo. Y estos son en talla L. En talla L y me quedaron bien. Y se me hicieron bien baratos, creo que costaban como $13 por dos sets. Se me hizo súper barato. Y agarré estos otros también. No, ¿sí son L o qué tallas son estos? Sí, son L. Quería como algo nude, que se viera, porque hay blusas que se ven como los braas que traes. Y quería algo que estuviera como lisito así. Y colores suaves, así que agarré. Este es un set de tres. Miren. Y $19.99 costó. Déjenlo saco. Y este queda con blusas de como de cuello en V. No es así que digas que soporte, que no. Pero es también. Se sienten, la verdad, la verdad, como algunos que he comprado de Shein. Así que la verdad no. Ni fu ni fa. $19 dólares por los tres. Siento que, les digo, el material no es así que digamos que bruto, que bueno. No, pero pues se me hacen bonitos y los necesitaba. Es básicamente el mismo material de unos de Shein que he comprado. Así que dos, tres. Nomás quería compartirles lo que compré. Y agarré esta blusita. Me la voy a tratar de medir en TJ Maxx. ¿Cuánto costó? No, en Marshalls. ¿Por qué está esta bolsa aquí? $12.99. Y no sé de... Esto es de Marshalls. Está en la tienda de TJ Maxx. No le hace. Agarré este pantalón. Es de la marca Lucky Brand. Y dirán que un pantalón de mezcla y ya no. Muchachas, queda tan bonito. Y es como poquito acampanado. No sé si han visto que se están usando otra vez los acampanados. Que la verdad me gusta. Porque siento que luce para... Siento que se ven bonitos. Si estás flaquita y si estás rellenita, también se ve bonito. Lo único es de que... Este es en talla 6, 28R. No sé, el regular. Más de enfrente, nomás tiene una aquí en la rodilla. El material bien suavecito. En $22 dólares. Lo único es de que... El cierre. No jaló. Cuando me lo puse ya estaba así. Pero me gustó tanto el corte. Cómo me quedaba que dije, ni modo. Me lo llevo y ya luego lo arreglo. Pero por más que le traté, no puedo solucionarlo. No sé cómo meter el cierre. Necesito como... Necesito que alguien me ayude. Y luego, peor, yo con mis uñetas no puedo. Pero el cierre es lo único que... Y yo ni dije nada. Pero así me lo traje. Porque pensé que lo podía arreglar. Y se me hizo bonito. También... Oh, miren. Acá tengo otro set de uñas. Como mitad blanco y mitad nude. También en $4.99. La verdad, yo cambio de uñas bien rápido. Oh, miren. Acá tengo otro set. Esto sí es de... DJ Maxx. Ajá. Este otro set de brass $14.99. Y son como de estos... De estos suavecitos. Oh, miren. Esto es de Dailene. Agarró este... Este set. Una falda con... ¿Cómo me lo pongo? Si quieres, parártelo. ¿Viene con chur? No, no trae chur. Este... $12.99. ¿Seguro? Eh, no, no trae chur. Y encontré este vestido. Se me hizo precioso. $12.99. Ah, $12.99. $19.99. No sé por qué dije $12.99. El print, el color, todo. Esto sí es de Marcos. ¿Ok? Compré estas bolsas ahí de una vez porque se me hacían bonitas y siempre las uso mucho. Agarré estas ramitas de eucalipto es, ¿no? ¿O qué es? $12.99 para decorar, decoración. Y agarré dos y tres. Este es un poquito diferente, pero igual es como prima, ¿no? $14.99. Voy a tratar de ponerlas en un florerito. Yo creo por aquí en la cocina o en el baño se están usando mucho, así que... Y agarré unas cosas para cambiar unas cosas en mi baño y en el otro baño también, que son cortinas. Algunas en el video del baño anterior, la remodelación que les compartí, me decían, Lupita, venden cortinas que largas, que no sé qué. Muchachas, yo sé que venden cortinas largas. Yo les dije en el video, no sé si lo mencioné o no, que no me dio chance de comprar, o fue en el hall que les dije, que no me dio chance de comprar cortinas largas, de ordenarlas. Les decía que no encontré largas ahí físicamente y la verdad ya me urgía hacer la remodelación en el baño, que fue la razón por la cual compré dos cortinas iguales. Y decían unas que no les gustaba, que se miraba la diferencia. Eso es lo que a mí me gustó, no sé, va de gustos a gustos. A mí me gusta que se veía como otro ahí, pero no se miraba mal porque era blanco y le combinaba la cortina de arriba. Pienso replicarlo, pero estas son cortinas que se parecen más, así que siento que no se va a ver tanto la diferencia. Y agarré estas blancas para un lado, esa tiene como un poquito de color. No sé cómo se vayan a ver, pero según yo en mi cabeza se van a ver bien. Y luego estas otras son como color ivory, que más o menos es la misma tonalidad, textura. Ahora pienso que también se van a ver bien, así que compré estas dos en Marshall. Y creo que acá tengo velas, velas que me encantan. Siempre tengo velas, pero nada más como de olor, no de decoración. Y estas son de decoración. Negra, muy aesthetic. Esta ya se rompió, porque yo no me acuerdo que estaba así, bueno. A ver cómo le hago. Agarré esta. Y creo que acá tengo... Oh, nada más agarré una. Y encontré este jarrón que probablemente se vea bonito como con... Como con esto, creo que le tengo que cortar un poquito las patas, ¿no? Pero he estado viendo que se están usando como otras texturas, así que según yo, le quiero quitar el brillo y poner otro tipo de textura. No sé si lo voy a lograr. Ya luego les enseño bien. Ya quedó mi bolsita. Mira, estas bolsas están en 99 centavos y se me hacen bien macizas. Les digo, yo las reutilizo muchísimo aquí en la casa. Acá tengo otra. Vamos a ver qué hay aquí. Otra de Marshall. Ok, para empezar, calcetines para Don Danielito. Miren, aquí están los... Que son forros para las cortinas de los baños. Estos se los pongo en la parte de abajo únicamente para que no se moje la cortina y no huela mal. Aquí agarré dos transparentes tipo blanco, que es lo que van a combinar mejor. Agarré este bol. Creo que agarré otro igual. Estuve viendo otros en otra tienda y esos están en... Creo que como en 30 dólares. Son pues pesados, pero ya así de vista pues no sabes ni qué onda. Entonces me gustó este. Igual sirve para frutero o para decoración. Compré estas bolsitas. ¿Saben para qué? Para organizar mi bolsa, mi pañalera, porque tengo un desastre. Esta trae una pouch. Esta nada más es de decoración. Y es transparente para que pueda ver como lo que tengo adentro. Me gustaría poner como los pañales y las toallitas aquí. Y acá este pouch, pues no sé, más cosas. Y este era aparte, eran... Son dos sets. Este es más chiquito, no... No sé cómo voy a organizarlo, pero cuando lo organice les voy a enseñar. ¿Ok? Siento que a veces fallamos en organización así porque nos hace falta espacios, que todo tenga su lugar para organizar. Y sobre todo la bolsa que... Siento que ahí se me desorganiza todo. Compré champú, acondicionador de la marca Joico. Cuando me teñé el cabello de rubio, los estuve usando y me gustaba cómo dejaba mi pelo. Aparte que olían muy rico y los vi en descuento. Así que agarré el champú, la terapia, tratamiento según. Y el acondicionador. No, me equivoqué. Estos dos son champús. ¿Por qué? ¿Qué? Eché dos champús. Antes no fueron dos acondicionadores porque me ha pasado. Otro champú. Este es de Hydra Splash. Para hidratar de la misma marca, pero como diferente versión. Este dice que es reconstructivo. Champú reparador. Champú protector de color. Y... Este... Escúchalo, bebé. Terapia para el cabello. Lo deja bien suavecito. Así que... Pensé que había comprado acondicionador. Pero no, me equivoqué. Igual este lo puedes usar como acondicionador. Después del champú me pongo de este. Y lo dejo unos minutos y luego me enjuago. Está bien como quiera. Siempre me pasa. Siempre me pasa. Me equivoco. Y he hecho más champús. Este... ¿Qué tengo aquí? Tengo unos aretes en $10 dólares que... Si ven. Están bonitos. Tengo mucho que no compraba aretes. El otro día también en la Forever 21 compré. Y encontré este labial en $3 dólares. De Morphe. Es un tono como terracota. Dice que red... Ay, no. Ya estaba como abierto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? $3 dólares. Y se acabó. Ok. Siguiente bolsa es de Marshall. También. Cosas random y raras que compro ahí. Como de estos cositos para limpiarte los dientes. La verdad soy obsesionada de estos. Siempre los uso. Oh, miren. Aquí encontré los ganchos para las cortinas. Porque esas cortinas no traen ganchos. Son uno negro y uno dorado. Dorado. Plateado. $6.99 cada uno. Lo encontré en plata. Así que... Voy a ver. Igual lo puedo pintar, ¿no? Siempre había querido comprar uno de estos para el pelo. Parece que lo abrí yo, pero no. Es lo malo de estas tiendas que casi todo está pues toqueteado y casi abierto, ¿no? Son para el pelo. No me gusta tanto el color, pero era el que mejor estaba. Había otros más raros. Es para... Como cuando me lo plancho. Yo que lo tengo así como con esta textura, no me dura lacio, bonito, porque se me vuelve a rizar como con la fricción de la almohada o como con la calor, no sé. Igual cuando lo tengo así chinito esponjado, si me duermo así con él, también amanezco como... El chiste es que mi pelo es súper difícil y he escuchado que estas cosas son buenas, así que son como silky, suavecitas, se resbalan. Entonces pienso que va a ayudar a mi cabello. Me lo voy a tratar de poner en las noches, así. Ahora encontré este pantalón y me lo medí, ¿eh? Veinte dólares es talla cuatro. Rachel Soe. Dice que es de talle alto. Es como de vestir. Y me lo medí y me gustó, sí, se me hizo bonito. Trae bolsas. Por veinte dólares se me hizo muy bien porque tengo otros pantalones de vestir que son más caros, como los de Sara. Y este es como de un material, no sé, me gustó el material, se me hizo bonito. Muy nice, la verdad. Fueron de diferentes vueltas, no crean que de una vuelta y ya. Este, esto es de la Ross también, de otra tienda. Un bustito, un cuerpazo, catorce noventa y nueve. Tenemos dos, ¿no? Como figuras así, es lo que se está usando. Pero son blancos. Lo eché. Y creo que acá tengo otras velas. ¿Por qué dice TJ Maxx? Yo tengo las bolsas revueltas al parecer. Esto huele rico. O esta vela huele rico, es de TJ Maxx. Y es sand and fog. No dice, oh sí, doce noventa y nueve. Ok, ya recordaba yo que había comprado varias velas, no nada más una. Siempre tengo velas en mi poder. Oh, miren esta. French vanilla. Definitivamente huele a arroz, arroz con leche. Huele a arroz con leche. Y canela. Digo que no fue de una sola tienda, no fue un solo lugar, fueron diferentes días. Esto es de la Ross para la bebé. No, de verdad que no puedo con la ropa de bebés. Todo está tan hermoso. Miren, este es otro set. Color, ¿qué es? Le agarré otro parecido. Lo único que no me gustó, que noté, no sé si este vaya a ser lo mismo, que tiene los hoyos bien separados de aquí. Y se le miraba su piel adentro. Como debía de tener otros botones entre medio, tal vez. No se les vea como su pielecita para adentro, porque están como muy separados los hoyos. Y se me hizo bonito, como quiera. Cuatro dólares creo que costó. Cuatro noventa y nueve. Pues esto es todo, muchachas. No sé si me faltan algunas cosas. No, creo que es todo. Acumulado de todo un poco. No sé si les gustó. Díganme para volverlo a hacer. Porque siempre compro así. Siempre compro que una cosita aquí, una cosita allá. Y al último ni les enseño bien. Y así siento que les puedo enseñar mejor. Así que me despido. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.